Al momento de hacer el Crecifasta me di cuenta de esta imagen, de una skin con ropa. Eso me hace hacer una teoría, que en la próxima actualización, pongan ropa porque, en la antigua actualización se veía esto en este mapa, la base de los pollos está esta arma que en las siguientes actualizaciones lo pusieron como skin para el francotirador. Aquí les doy dos ejemplos. ¡Suscríbete al canal!